Bienvenidos a Entrevistas, estamos hoy con Silvina Barenicia, ella es actriz, directora, gran representante también de lo que es este Festival Internacional de Burices al Teatro. Antes de meternos en la actualidad, quería saber de dónde viene esta vida del mundo de las artes. Desde muy chica a qué edad sentís que este iba a ser tu mundo. Y de muy chica sí, cerca de todo lo artístico, por familia de artistas. Claro, y de ir mucho cerca del río, ahí en Candelaria, una casa, y eso de poder dejar volar la imaginación y jugar, qué sé yo, hacíamos esculturitas con el barrio Niagú, por ejemplo, esas cosas. Y sí, ahí mucho. Después me fui a estudiar contador público, nada que ver. Y cuando volví, ahí me metí de lleno en el teatro, empecé con Buki Rosa, que justo estuvo acá también en una entrevista en el Centro Cultural, allá por el 2000. Y bueno, de ahí no me fui más, y cada vez más y más, y sí, haciendo más cosas. Y bueno, estuve en varios grupos, empecé con el grupo que armamos ahí con Buki, que era Laberintos, que estuvimos varios años, que hicimos varias producciones con ellos. Bueno, incluso después, al principio, la sala, que Buki, bueno, después nos separábamos, y cada uno tomó su camino. Y bueno, después estuve con Pitanga en Flor, que era otro grupo. Después con Pitanga en Flor también empezamos a trabajar con Sendero de Viento, que es el grupo de Claudia Luque. Y bueno, de ahí teníamos una obra infantil que se llamaba Selva Mágica, que empezamos a presentar así, y en las vacaciones de julio iba muy bien, porque los chicos, era como una alternativa para los chicos. Me acuerdo que hicimos un ciclo en La Peña y Tapúa, con Pocha Sánchez Recio, que justo tenía el baúl de la fantasía. Así que hacíamos así, tipo dos por uno, hacíamos las dos obras el mismo día. Y bueno, de ahí surgió, y bueno, de ahí con Alba Solís también en el Centro Cultural, de ahí un poco surgió la idea de arrancar con Gurises allá hace cuatro años. Llegamos, antes de meternos en Gurises, ustedes forman también la productora de Agua de Río, ¿no? Sí, así es, y con la productora también. Porque a partir, digamos, con ellos, son los que crean Gurises al teatro, ¿no? Claro, sí, pero también teníamos otras producciones, y hicimos Alicia, fue la última producción infantil que hicimos, que es una versión sobre Alicia en el País de las Maravillas, de qué te sirve saberlo, bueno, varias. Dos mujeres, Quisofrenia del Arte también. No, Quisofrenia es de Jonathan. Ah, es de Jonathan, bien. Es de otro grupo. Bien, bien. ¿Cuál de los dos públicos? No, con Jonathan estaba en Pitanga en Flor, con Jonathan hicimos ahí sí otras obras, La Espera Trágica, y ahora estábamos preparando una obra también, pero que todavía está ahí. A punto de salir. A punto de salir. ¿Cuál de los dos públicos es con, digo, el infantil y el adulto, porque son dos perfiles totalmente diferentes, te sentís más, a ver, te sentís más tranquila como para trabajar? No hice muchas infantiles actuando yo, dirigiendo. No, pero dirigir, claro. Y dirigiendo me gusta mucho el público infantil, sí. Es distinto, es como distintos códigos, parece, no sé, distinta respuesta como más inmediata a los chicos. Ahora que estoy justo a pleno con el festival, te diría que la de niños, porque la satisfacción que te dan los niños, la participación, ver que salen contentos, los que disfrutaron, me encanta, aparte sobre todo también las funciones que empezamos a hacer en los barrios. Este año que estaban programadas cinco funciones y finalmente se agregaron dos más, porque pedían de otros barrios y porque la respuesta era fantástica. Y eso es lo que me gustaría seguir haciendo, poder llevar a más lugares teatro infantil y para que los chicos puedan ver, porque hay chicos que por primera vez ven teatro y que te sorprende cómo lo toman y cómo lo disfrutan. Eso es importante destacar, porque el salto cualitativo y cuantitativo que hacen este año es la apertura de los barrios, no solamente dejar de presentarlo en el Vicente Cidades, sino salir y también al interior de la provincia, importante. El año pasado ya habíamos salido a los barrios, había sido un poco más tranquilo, este año se organizó un poquito mejor. Una movida más fuerte hubo igual. Y sí, este año se hizo las extensiones al interior que el año pasado no se habían hecho, esta vez en cuatro localidades y que esperamos que se puedan seguir sumando. De hecho, también ahí sobre la hora me dijeron de otras localidades para sumarse, pero bueno, ya está organizado así. Está en todo el cronograma. Y la verdad que es positivo para todos, porque para los chicos que vienen de afuera, a lo mejor de muy lejos, con una obra, como el caso del peruano, por ejemplo, del clown batiente, que estuvo acá en los barrios haciendo dos funciones, que después se fue al Dorado a hacer una función. También para él es lindo poder mostrar a más personas su trabajo y para los que estamos acá poder aprovechar y verlo y organizar esas funciones que se gestionan obviamente con la gente de las salas del interior, como es el caso del Teatro del Pueblo en el Dorado, Vortex en Monte Carlo, que bueno, hoy sábado está el chico de México, que tiene nocturnos, fantasía con marionetas, yendo a Monte Carlo. Y bueno, en Puerto Rico los chicos de los cajones y en Aristóbulo del Valle, un grupo bajo el telón que organiza ahí en la Casa del Bicentenario de Aristóbulo. Silvina, es un festival internacional, porque ¿qué países han participado, digamos, de esta convocatoria y con las presentaciones de las obras? Bueno, este año fue el que demás países tuvimos, siempre participan de Brasil y Paraguay, que son buenos países como que están cerca. Este año tuvimos también de Perú, Venezuela, en el caso del chico de México. ¿Y cómo hacen para la selección? Porque también, no solamente en la cantidad de obras que presenta, sino en la diversidad de artistas que se suben al escenario. ¿Cómo seleccionan? ¿Qué criterio de selección tienen al armar esta grilla? Nosotros tenemos una convocatoria que este año cerró el 30 de abril, y bueno, en función de las propuestas que envían y un poco que haya diversidad de propuestas, un poco también de que tenga que ver el mensaje que la obra está transmitiendo a los chicos, lo visual, porque uno sabe un poco con qué se enganchan los chicos y para que pueda abarcar varias edades, digamos, que no sea determinativo para una edad, porque es así, el festival es abierto a todos los niños. Entonces, siempre preguntan si para qué edades pueden ir, y no. En realidad, las obras para chicos siempre tienen algo para que se enganche toda la familia, para que se enganche el adulto también, porque siempre el niño va acompañado de un adulto. Te metés ahora en esto que hablabas, ¿no?, de que el niño siempre va acompañado de un adulto y que también las obras son para todas las edades. ¿Es difícil la formación de espectadores a tan temprana edad? Y no, porque creo que es necesario formar espectadores desde muy pequeños. Y acá en la provincia, ¿cómo estamos? Y los niños son los que más van al teatro, creo yo, más que los adultos. Las obras infantiles van más gente que adultos, así que está bien que los chicos empiecen a enseñar a los grandes a que se acerquen al teatro. Pero bueno, como te decía, siempre hay algo con lo que se enganchan, o lo visual, que uno viste muchos colores, o como el caso de los chicos de Paraguay que trajeron unos sapos gigantes, entonces los chicos se enganchan con ver eso, el sapo hablando, no sé, con la historia. Pero por eso también digo que está bueno eso de ir en familia, y que está bueno pensar en después poder charlar de la obra, poder, no sé, o cuando se van a las casas, decir, bueno, ¿qué te pareció a vos? ¿Qué entendiste? ¿Cuál fue el mensaje de la obra para poder hablar con los niños de los temas que se tratan? Por ejemplo, lo que pasó el año pasado, cuando vinieron los chicos de Brasil, que están hoy también, hoy están con Amor y con Pulgas, el año pasado habían venido con Naranjada, otra producción de ellos. Los niños habían entendido mucho más que los adultos, porque los adultos se quedaban en el idioma por ahí, entonces viste que el portugués ha hablado mero rápido, no entendemos. Acá, en posadas en realidad no se entiende, porque en el interior donde está tan cerca, digamos, esta cuestión del portuñol, los chicos y grandes lo manejan bien. Claro, pero digo que por ahí el grande se quedaba más en eso del idioma, y los chicos entendieron la historia perfecta, te la explicaban, así, no, claro, el padre, que esto es, bueno. Y temáticas como cuáles les interesa a ustedes abordar desde el teatro. Te hablabas recién de esto de conversar en la casa y que siga, digamos, la obra en esa segunda parte que lo pone el espectador. Y bueno, sobre la discriminación, sobre el cuidado de los animales, por ejemplo, sobre, bueno, el combatiente que hablaba de esto de lo malo que es la guerra y lo que puede destruir, y que sobre la paz y la unión, y que él viaja por diferentes países y al final se da cuenta que todos somos iguales, y que todos somos uno y que todos estamos con los mismos problemas y las mismas cosas. Bueno, de eso, de diferentes temáticas, pero como siempre algo positivo y algo que le deje un mensaje a los chicos. Gurises al teatro ya está finalizando, mañana es la última función, pero ¿qué funciones hoy encuentran en el Cidade y en el interior que estuviste? Hoy y mañana. Hoy está Con Amor y con Pulgas, que es de este grupo de Santo Ángelo, Pepe Company. Mañana está en el Vicente Cidade a las 18 horas, Alerta Amarilla, que son dos elencos de acá de Posadas, Talentos Posadas y Lugar de Estrellas, que es teatro inclusivo, porque Lugar de Estrellas es una academia con chicos con capacidades diferentes, que se unió a Talentos Posadas y hicieron esa obra maravillosa, que encima habla sobre el dengue y sobre los mosquitos y sobre temáticas muy nuestras, entonces están ellos mañana. Y el chico de Nocturnos, que es Daniel Toledo, está viajando hoy a Monte Carlo, a Vórtix, y mañana está en El Dorado, en Teatro del Pueblo. Bien, y aprovecho la oportunidad, porque más allá de las obras teatrales, mencionábamos recién que están las obras, bueno, 3x1, las obras para adultos, ¿no? Así es, el ciclo de 3, ciclo por 3, pusimos a las 3 obras que van a ir al Regional, que es del 24 al 27 de agosto en Chaco, nos estamos presentando acá como para nuestro público, para nuestra gente. Antes de partir. Anoche estuvo Dos Mujeres, hoy está La Intensidad de la Birra, del grupo Árboles Miní, y el domingo está Esquizofrenia del Arte, de Ui Ui Clown. ¿Dónde están esas dos horas? En Sala Tempo a las 21 horas. Bien, bueno, el costo de la entrada, eso está bueno también repetir, que es muy bajo, digamos, para los niños. De Uri Cés al Teatro, el costo de la entrada es general 40 pesos, y del ciclo este, nosotros teníamos promociones, sale 60 anticipadas, 80 en puerta, o salía 140 el ciclo. Bien, bueno, aprovechar entonces que las vacaciones de invierno se estén terminando, y los chicos tienen que ir al teatro y los adultos también. Gracias, Silvina. Bueno, gracias a usted, y los invito el viernes que viene, estamos en el Bar Pindó con piezas breves de Mas Lía, que estuvimos estrenando el primero de julio, y el primer fin de semana de agosto vamos a Apóstoles, al Festival de Apóstoles, con Dos Mujeres y con piezas breves también. No hay excusas, a disfrutar de esta agenda cultural, acá que te la presentamos en Misiones Online.